Muy buenas, tetes y lindas, señoritas, hola, venga y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quería comentaros algunos temas importantes en este vídeo referentes a los directos. Primero de todo, como os dije la semana pasada, quiero mejorar los horarios de los directos, ya que los directos con sub se trata precisamente de poder estar con vosotros, con todos los que podáis asistir y de pasar un buen rato todos juntos. Entonces para ello necesito que en los comentarios me pongáis cada uno qué horas consideráis buenas que podéis estar, en los directos de qué servidor podríais asistir, del americano, del europeo y de qué país sois para que pueda calcular el cambio horario. De hecho tenéis en la descripción del vídeo una mini plantilla que podéis utilizar para decirme todo esto. Bien, el segundo punto son las normas de las partidas. La primera norma de los directos es venir a pasarlo bien. Después, como sabéis, hay partidas que hacemos con ciertas limitaciones, como por ejemplo las que son a desfibrilador, a pistola, a melee, etc. Pues bien, en el caso de las partidas a melee, las armas quedarán limitadas a aquellas que se pueden comprar en la tienda. Es decir, que están fácilmente al alcance de todos y que no son OP o chetas. En cuanto a las partidas a pistola, se utilizará la pistola. No estará permitido ir deliberadamente a derribar para disparar cuando esté en el suelo. Es decir, nada de guantes de knockout, knockdown. Que te queda sin munición y no te queda otra que darle con la culata, que no con la bayoneta, pues vale. Y en las partidas a desfibrilador, pues obviamente queda limitado a solo el desfibrilador. Básicamente, estas normas están simplemente para dejar las cosas un poco igualadas dentro de lo posible para que todos podamos disfrutar y pasar un buen rato con los directos. De hecho, si fuese por la gran, por la enorme mayoría de todos vosotros, estas normas no serían necesarias. Ni estar avisándolas ni estar aplicándolas. Pero precisamente por una minoría que prefiere hacer su gracia, he tenido que fijar estas normas para que el resto podamos seguir disfrutándolo y pasándolo bien de la manera más justa posible. De manera que quien las incumpla quedará permanentemente fuera de los directos. Obviamente tengo en cuenta cuando se trata de un error, de un despiste que nos puede pasar a todos y cuando se hace a propósito. Y estos son los que se quedarían fuera. Por otro lado, si veis que os he eliminado de la lista de contactos, básicamente es por lo mismo que me vais a hacer en los directos. Que voy haciendo espacio. Voy eliminando contactos que en ese momento no están conectados para ir metiendo a gente que sí está conectada para el directo. Y tampoco hay problema para irme agregando durante los directos mismos, como ya veis. Yo estoy con un ojo en la partida y el otro en el chat del directo. Así que por ello no os preocupéis. Por otro lado, quería comentaros el tema de invitar a las partidas. Quien quiera entrar tiene que tenerme agregado a mí para que yo le vaya metiendo. Y en caso de que en un momento dado esté con la lista saturada y diga agregar a Halfa, a Alex o a Excalibur, entonces agregarles a ellos y entonces os meterán en la partida. Básicamente es así para mantener un orden y porque si no no es justo para aquellos que estáis esperando para entrar en los directos. Y por último, en referente a entrar en los directos, como cada vez somos más y falta espacio para todos los que querríais entrar, haré rotaciones. Es decir, cada X partidas, según como estemos desaturados, crearé una nueva sala e iré invitando de nuevo. O si es un poco caótico, pues iré quiqueando a la gente de la sala a la hora de hacer la rotación para asegurarme de meter a gente diferente a la partida. Y después volveré a crear una nueva sala para poder repetir los de la ronda anterior. Esto en cualquier caso sería sobre la marcha según la cantidad que seamos en ese momento. Pero tampoco os preocupéis por ello porque la idea, la intención de todo esto es que todos podáis participar en los directos. En fin, esto era todo lo que os quería comentar con este vídeo. También agradeceros que vengáis, que participéis, vuestro apoyo, los likes cuando lo compartís, el buen rollo que traemos a los directos, que me esforzaré por que siga siendo así y que sigamos creciendo. Así que, gracias cracks. Y como os digo siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Y directo. Chau chau. Chau.